Un tema de nuestro punto de vista grave, allí se votaba la instalación de una comisión investigadora ¿Por qué? Porque hace unos días atrás, el 10 de febrero, un concejal del partido Colorado en una emisora de la ciudad de Tranqueras, dijo que el intendente les manifestó que no mandaba más ayudas a Tranqueras porque estaba cubriendo 300 platos diarios de comida en el comedor municipal. Este mismo concejal dice que hizo un control y que no eran 300, eran 20 y pocas platos los que se entregaba durante el día. Entonces, bueno, hay una diferencia muy grande y acá lo que nosotros queríamos era una comisión investigadora para que el Poder Ejecutivo nos proporcionara documentos y todo y se pueda verificar. Si está todo bien, ¿qué va a concluir la comisión investigadora? Que el concejal se equivocó. Y si no está todo bien, bueno, si hay un delito, si alguien está cometiendo un delito acá, bueno, que la justicia determine y laude eso. Nos parece que es grave, pero lo que más nos entristece, no solo que no se votó la comisión investigadora, sino que después de esta denuncia cortaron los platos de comida en Tranqueras. Y eso sí nos preocupa, porque eso es las necesidades de la gente más vulnerable, porque de una hora para otra, yo decía, bárbaro, ¿qué pasó en Tranqueras? Según los ediles colorados dice que ya no hay más necesidad. Entonces, toda la gente ahora reúne las condiciones de un día para el otro de poder llevar el plato de comida. Y cuando colocan al más vulnerable en esa situación, me parece que eso es algo irresponsable. ¿Se hizo alguna investigación después de tomar contacto con esa denuncia? ¿Se hizo alguna investigación por parte del Frente Amplio? ¿Se hizo alguna visita a Tranqueras o quien es referente del Frente Amplio y Tranqueras sobre esa situación en particular? Bueno, nosotros tenemos informes de nuestros colegas, de nuestros camaradas en Tranqueras, y por eso, por el mismo tiempo, tenemos información verbal, pero no tenemos documentos. Por lo tanto, esa era la necesidad de una comisión investigadora, porque en ese momento el Poder Ejecutivo debe hacer llegar toda la documentación probatoria, de, bueno, se dan tantos platos, se gasta tanto, y bueno, y si es correcto, ¿qué problema tenemos en decir que está todo bien? ¿No? Pero cuando se manejan dineros públicos, hay que tener todo un cuidado. Tú cobras tu sueldo y haces con él lo que crees y no tenés que explicarle a nadie. Pero cuando se maneja plata del pueblo, dineros públicos, sí hay que dar explicación. Y más cuando surge esto. Y no entiendo la postura del Partido Colorado. Porque si ellos dicen que está todo bien, se votaba la comisión investigadora, ¿y qué iba a concluir la comisión investigadora? Que sí, que realmente estaba bien. Pero así nos hace pensar que hay cosas que esconder. La transparencia no existe. Transparencia, esto que es un eslogan de la Intendencia Municipal, la Intendencia Departamental de Rivera, nosotros no lo vimos reflejado ayer.